Oh, está embarazada, de verdad, y todavía no lo sabemos porque no le toca el periodo ni nada Es una compra que se ha hecho por hacer, mira, hemos comprado esto para mí, que soy el marido del influencer con más faltas de fotografía De... de... de Instagram, ¿sabes? Pero bueno, no sé Qué fuerte, qué peor A ver, papá Poco huele a mí Tío, por favor, madre mía, ¿qué funciona la chaqueta? Y como siempre con chupoletillas de nosotros con la hora pegada Claro, cuando vamos todos la verdad es que sí, siempre Bueno, ya hemos llegado a Martina y ahora vamos a... Vamos a Lidl y a hacer la compra Hacer un poquito de compita Y también, ahora que estamos Jonathan y yo, bueno, Jonathan creo que no sabe nada Pero quería aclarar de que No, no estoy embarazada Del vídeo anterior Se hizo un poco de revuelo Porque una chica que afirmaba que nos conocía Decía que sabía que estábamos embarazados Pero a ver, que de todas maneras Si estuviéramos embarazados, lo sabríais Es obvio Pero bueno, que es totalmente falso Y ya hemos dicho en repetidas ocasiones Que ahora mismo Que a lo mejor mañana tomamos otra decisión O el mes que viene otra decisión O está embarazada, de verdad Y todavía no lo sabemos porque no le toca el periodo Pero ya de hoy no estoy embarazada No sabemos que es Porque hace dos semanas me ha bajado la menstruación Y que no vaya Que de momento no Pero ya os hemos dicho que en el caso de ir a por el bebé Nuestra intención Es contaroslo además Aparte de que es contaroslo Sería para finales de este año Principios del año que viene O sea que Sí Ahí espera un momento Cambio de mano Perfecto Pero vamos que Como decimos Porque nosotros vivimos al día Sabes A lo mejor pues mañana decidimos que sí O el mes que viene No, o viene O viene Sí, bueno Pero ahora mismo A día de hoy No estoy embarazada Ya está Perfecto Que tiene muchas ganas de bebé Pero bueno Ahora no puede ser No toca No toca Vámonos guarda Bueno pues he venido a Lidl Básicamente por unas croquetas de Bobletus Que vosotras mismas me recomendasteis Pero no las veo No sé si es que en mi Lidl no las venden O que ya no las hacen O yo qué sé Y me voy a llevar Una de estas Que esto es un pecado Sabéis Puchupletillas Y bueno Me imagino que aquí debería de estar En la zona de las croquetas Pero hay de jamón De cocido De pollo Pero Nada De boletus no hay ¿Qué vamos a comer? No sé Lo primero que cojamos Porque es que Sabes Elegir comidas Es muy difícil Muy difícil Llega un punto en el que Me da igual Ya es que yo tengo un antojo Bueno no voy a decir lo de antojo Tengo unas ganas De comerme Las croquetas de Bobletus Es que las probé el otro día Y eso es un manjar Es que están súper ricas Y me habre Yo Natán no las voy a probar Porque son De mansetas Y él como que es de Croquetas de jamón Y de cocido De toda la vida Pero Yo digo A lo mejor están aquí En la zona esta de gourmet Que suelen tener Pero tampoco las he visto He ido al Mercadona Como podéis comprobar Porque Aunque me gustan cosas del Lidl Yo soy O sea Me gusta ir como A varios supermercados Y comprar de ahí Lo que más me gusta Y hay cosas del Lidl Que no me gustan Otras que me gustan mucho Otras cosas del Mercadona Que no me gustan nada Otras que me gustan mucho Y así voy Venga Natán ¿Enseñamos la compra? La llamada Espera que estoy cantando Muy parecido a la Iba Y luego te vas a entrar El copio Ah vale Antes de que nos critiquéis La compra de hoy Ha sido un poco O sea Si hay cosas Sanas Pero muchas cosas No sanas A ver Que es una compra Que se ha hecho por hacer Mira Sí Hemos comprado Esto para algún día Sí Es que está riquísimo Eso de verdad Es lo primero Esto que es para Tamara Sí Esto que es para Tamara Pues la noche Que tengo perdidas Que Estos discos Me saben super buenos Lo del Lidl Y esto es lo que Lo uso solo para el tónico Porque los grandes Los uso para desmaquillarme ¿Toallitas? Toallitas para mía Vamos a probar Porque probamos Otra marca Pues lo probamos La misma marca Pero en otra forma Yo estoy bastante bien Unas salitas para cenar Unas salitas Que esas pican Nunca las hemos probado Taquitos de jamón Que rápido Lo estás enseñando todo Ah Vale Pasamos ahora al Mercadona Estos son taquitos de jamón Para hacerlo con arroz y champiñones Ahora Champiñones Unos croissant Unos batidos Para Martina al cole Para Martina al cole Para meriendas y tal Un yogurcito de soja Que a mía ya veráis La veis ahí Es que es lo único dulce Que coméis Os lo repetimos mucho Pero de verdad Es Toma hija Como un bollo Un bocadillo Para vuestros hijos Pues lo mismo Aceite de oliva Es que le encantan A la pobre Que solo tenemos estas especias ¿Vale? Las otras están caducadas Me daba igual Que estuviesen caducadas Las especias Eso no caduca Que no Yo no creo que eso no caduca Por más tirado Todas mis especias Pero lo compramos A ver Me lo dije Si le hubiese tirado Arroz Para hacer con los champiñones Pero que tal De boletos para Tamana Me habéis dicho Que están muy buenas Las de Mercadona también Así que volvemos a ver Champiñones Champiñones Fatatas Fatatas Fresas Y nata La nata para yo La nata y la nata Porque tenemos Diez millones de bolsas Ya en esta casa Ah Que quiere una Ahora se lo doy con la por Pijamilla No, se lo voy dando yo ya Si, pero Si, porque se va a dormir Esta mañana Tiene un sueño Que no se cae Vámonos Cuchufletillas Vámonos Átomos Si, la compra de hoy Ha sido así Un poquito Guarripe Que os voy a contar yo Pero Teníamos ya Las verduritas Y cositas de las niñas Y ya teníamos compra de otros días Así que Bueno Es como que tampoco Tamana ¿Qué? Que le aprovecho yo ¿Vale? ¿No se le ha traído ya la mano? Buah Vale Sí, sí Yo no sé Un poco Nos ha quitado la chaquetita Cosita bonita Y tiene un sueño mi niña Que se cae ¿Verdad? Mi amor Ya se va a echar una siestecita mañanera Mientras que papá y mamá Pues recogen la casita Ponen lavadoras Recogen Y todo ese tipo de cosas Me ha llegado Un paquetito Me voy a abrir junto a vosotras Me he comprado unas brochas Toma Por si queríais un poquito de De hype De hype Si queríais un poquito de spoiler Y es que estas Es un sec de 8 brochas Que recomendó Ratolina Y que me encanta esa mujer O sea Es que Maquilla increíble Y la verdad es que son súper suavecitas Y dice que tiene una calidad excelente Así que fiaron más de ella que de mí Y yo necesitaba brochas Porque las mías Algunas ya estaban súper viejitas Y eran de muy mala calidad Y otras eran mejores Me estás haciendo marcar Es que me quería sentar Y no sabía cómo hacerlo Y yo iba Voy acercándome Me alejo Y poco a poco No se han dado cuenta Y sentados Y bueno Pues eso Si os interesa Os voy a dejar el link En la cajita de información Que no es colaboración ni nada Pero seguramente me preguntáis por ello Y si sois prem Te lo traigo en el día siguiente Que yo lo hice El pedido de ayer por la tarde Y me ha llegado ahora Hoy por la mañana Así que Súper contenta Ya os iré contando que tal Pero ahora las voy a guardar Porque hoy ya me he maquillado Yoni Estás muy pipado ¿Por qué? ¿Qué he hecho ahora? A ver por qué En Instagram me han enviado Me han enviado dos acciones Pero acciones De publicar cosas Y si me gustan y tal Si es que me han enviado Con la interacción algunas Pero la verdad es que O no me gustaban O no es que no me gusten Es que no uso mucho Instagram Y tampoco era plan Pero si hay algo Que concretamente Se ponen en contacto conmigo Que mal estoy hablando Si hay algo Que se ponen en contacto conmigo Y me dicen Oye que es para ayudar O es para tal Pues casi siempre Solo te crees A ver Bueno que siempre No es que solo me ha pasado una vez A Jonathan le empiezan a entrar Colaboraciones Pero él siempre pasa de ellos Claro pero No por nada Si no porque Porque no te encajan Porque no te gustan O porque no quieres hacerlas Y ya está Tampoco no me gustan No Si no porque Bueno porque si Bueno el caso Es que le ha entrado Un juego Un juego de mesa Que es para Las faltas de ortografía Y tu que me has dicho a mi Claro A ver yo he dicho Yo he dicho Yo he dicho Jope Lo que pasa es que me suena raro Que me lo digan a mi Que soy el marido De la influencer Con más faltas de ortografía De 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 Instagram ¿Sabes? Pero bueno no sé Que fuerte Seguro que hay peores Joder No sé Eso me pasa muchas veces También por Por escribirlo Con el corrector Y con el autocorrector ¿Cómo se llama? Con lo del habla Por cierto Mi Instagram Está abajo El primer link En la descripción ¿Vale? Si me queréis seguir Subo fotos De vez en cuando Últimamente tengo más actividad Pero bueno De vez en cuando Bueno me ha pasado una foto Y me dice Mira que foto Mare un poco le echaron Y la subo Y la subo Es un Instagramer Total Por favor El Instagramer Mosodarmacé A ver si el año que viene Vas a A supervivientes Como el Instagramer Que hay ahora Pues Tú No mira el correo Que a lo mejor me llegó ¿Cuándo es un expediente? De nuestro representante Que va eh Nosotros no tenemos representante Ni nada que nos lleve Las redes sociales Ni las acciones Ni nada Yo no Yo no No Por favor El gran hermano Me gusta bastante menos Pero ¿Sabes lo que pasa? Que yo estaría allí Yo me imagino un gran hermano Imagino esto de que cuando llevas un tiempo Bueno voy a fantasear Pero bueno Cuando llevas un tiempo un gran hermano Yo estoy así Super ¿Qué hago aquí? Por favor Jonathan Mira al espejo Y de repente Está tan mala Y le hacemos así ¿Sabes? ¿Qué tal las niñas? Claro Esa noche abandono el concurso Porque A mí me voy a poder Con lo sensible Así que antes de entrar en el gran hermano Tengo que ahorrar los 12.000 euros de multa Bueno A supervivientes irías También te digo Que yo Es que tú serías un mueble ¿Tú crees? Es que yo fuera de vosotras Soy una cosa Con un humor muy negro Y muy malo Sí es verdad Hay muchas veces Que te he tenido que censurar Porque hay gente Que no pilla No puede pillar bien Tus bromas Y es a lo mejor Explicar en los comentarios Vale ¿Se ha despertado? No Es eso Es un humor un poquito negro Y a mí me divierte muchísimo Y entiendo que la gente No Si se demora a alguien A un tío No le hago humor Esa muerte ¿Sabes? A ver Tampoco es tan negro ¿Sabes? Pero Pero sí es verdad Que lo mismo Los cinco minutos de entreno Mi hermano Me echan A ver Tampoco lo tienes tan que vivir ¿Sabes? ¿Sabes? No sé Es que Sí que es verdad Sí que es verdad O sea Yo soy igual Solo que Mi chiste me los corta Tamara O la broma Me los corta Tamara Pero es verdad O sea Es que tienes un humor Que hasta que la gente No te conoce bien A lo mejor Yo que sé Sí Pero en tu trabajo Por ejemplo Ya haces De todo O sea A tus compañeras Le hacen bromas Y ya se lo toman bien Pero al principio A algunas Les caían mal Por esas cosas Sí pero Yo siempre lo he dicho Que si te caigo mal Dejan de hablarme Pero no me vienes A preguntarme Que te caigo mal No me cuentes tus penas Claro Yo siempre Yo admiro a Jonathan O sea De verdad Que no hay nadie Que conozca Que hable mal de Jonathan ¿Voy? Aunque Se criminalizaran Y aunque tenga De verdad Un humor negro y tal Yo en Instagram Jonathan O sea De Jonathan hablan bien Todo el mundo Se llevan bien Con todo el mundo Sí No sé A mí La verdad es que Y luego Pero luego si hablan De algo malo Detrás de mí Si es que no Hombre A ver No criticaron a todos Pero sí que A ti te da igual No soy como yo A mí me afectaban las críticas O mi trabajo Pero fíjate que hubo un momento De mi vida En la que me molestaba Lo que dijeran los demás No en Youtube Pero sí en mi vida Me molestaba Y no hacía la mejor Cosa que quería ¿Sí? Sí, yo creo que igual Pues yo no te considero así Yo creo que hubo Como hace cinco años Hubo así como un año o dos Que yo Prefería pasar desapercibido Pero no sé por qué La verdad Quizás fuera por vergüenza O por qué Yo no sé Pero no me da igual Y toda mi vida Me da igual Pero hubo como dos añitos Que sí me importaba Bueno Pues yo siempre Te he considerado Que te daba todo igual Que lo que opinasen de ti O sea Tú ibas a ser igual Claro Yo juego a los Pokémon ¿Sabes? Como que no puedo pensar En lo que piensa Gente de mí En fin Eres un tío increíble Jonathan Toma la galleta El mejor marido que puedo tener Y el mejor amigo que puedo tener Pues no quiero hacer los platos Eh, ¿qué? ¿Está la cocina? Echame la cocina ¿Qué? ¿No quieres hacer los platos? Y eso ya está Y son dos platos Venga Abro el grip Pues se decidió Hoy no frega los platos Aquí los dejo No, que ya estamos acabando De hacer la casa Falta la habitación Pero es que Mía está durmiendo Voy a poner la comida Voy a ir barriendo el suelo Mirad Que le invito a recogido Jonathan Esa no no es Esa me se ha que cambiar Esa me se ha que cambiar Esa me se ha que cambiarlo Tía Sí Cuida Ay, venga Ah, qué guapa estás hoy Bueno, cole Aquí estoy Hola, estoy Porque vamos al parque de bolas Esta tarde vamos al parque de bolas Sí Porque tienes un cumple, ¿verdad? Mami Ven ¿Y qué tal, Martina? Muy bien ¿Qué tal el cole? ¿Qué habéis hecho? No, es un secreto Es un secreto No me vas a contar lo que habéis hecho Es un secreto Mira, Mini Por favor Venga, a quitarse los zapatos La chaqueta Venga Martina Martina, el arroz Bueno, con chufletillas Estoy para comer Hecho para las niñas Arroz con champiñones Bueno, lleva champiñones Setas y portabello Creo que se llama Bueno, es como una modalidad de seta Y lleva jamón Yo os he enseñado esta receta En algún otro blog Ven, que está la pobre desesperada Que quiere ella también su comida Venga Llévalo Poquito a poco Así Que nada Que es súper fácil de hacer Está difícil ¿Está difícil? ¿Está difícil? Uh-huh Mira, cocina Dejame tomar este Para que se lo comas Yo no sé vosotras Cochufletillas Pero yo el tema de la colada Lo odio Es horroroso No me gusta nada Hacer la colada Pero nada O sea, ni seleccionar ropa Ni poner lavadoras Ni plancharla Ni doblarla Ni nada Odio el tema de la colada Yo no sé si seré la única Pero no me gusta nada Es lo que peor llevo de la casa Yo creo Bueno, eso Y fregar platos Tampoco me gusta Lo tengo que hacer Con un lavavajillas Y con una secadora Aunque la secadora Hay mucha gente Que no la aconseja O sea, fijaros O sea, la parte de abajo Es que fijaros Lleno de pelotillas Y ha perdido hasta el color Es horroroso Joder Y eso que es que tampoco O sea, últimamente La ropa del primar Ya no está tan barata Como antes Joder Es que la parte de arriba Me ha costado 8 euros Y la parte de abajo 8 euros Que tampoco es tan barata Una mierda Mirad Esta camiseta De lefties Y ni una pelotilla Esta camiseta Es del Lidl De Martina Y ni una pelotilla Estos leggies Son del Carrefour Ni una pelotilla Está más desgastado Porque tiene más tiempo Pero es del Kiabi Y le ha durado A mía Todo el invierno Y bueno Que me salgan pelotillas En el body Pues me da más igual Pero esta camiseta Esta camiseta Este pijama También es del Kiabi Y ni una pelotilla Estos leggies Que son del Benetton Tampoco El uniforme En el colegio Tampoco Yo no sé En serio Es que no sé Si es solamente A mí Que me pasa Con la ropa Del primar Que me sale malísima Y enseguida Se me desgasta El color Y me salen pelotillas O a vosotras También os pasa Pero es que Esta lavadora Por ejemplo La he puesto Con el Nori Bebé De ropa Hipoalergénica Para la piel De las niñas Que ya sabéis Que ahora están Con un brote Así de piel atópica Y la tienen Bastante sensible Y lo pongo encima En una lavadora Así De eso De delicado Y me salen pelotillas Y solo me lo he puesto Una vez Que es que Esto Lo enseñé En el hall Del otro día Y es que Es el primer lavado O sea Increíble Bueno Hemos venido Al centro comercial Porque aquí está La peluquería Donde siempre le corto El flequillo a Martina Y siempre me la dejan Muy bien Y vamos a ver Si vemos unos leggies Y eso Que aquí en Benetton Me salen súper buenos Los leggies Y la verdad Es que le siguen durando Los últimos que le compré Lo que pasa Es que ya le vienen pesqueros Me ha gustado muchísimo Esta Pero la talla Un año Para mí Ha de venir Súper grande Esto se le cae Esto es la talla Un año Y esto Lo veo súper grande Y mira que Benetton No es que de demasiada talla Pero vamos Que ya todavía Las seis Nueve meses Y estas también Me gustan mucho Y estas hay Para las dos Mira que monada A lo mejor En negra No tanto Pero en roja Es súper bonita Mira que monada Este conjunto Me ha encantado Mirad que chulo Con los volantes Por detrás Esto sobre todo Me encanta Es buenísimo Mira que bonita Mar ¿Te gusta? Bueno ¿Es un vestido? No Es una camisa ¿Qué? Esta es un vestido Sí Eso sí ¿Y a ti qué te gusta? Esta Uy qué bonita Mía Poco ponible Pero bonita Es que tiene ahora Un cumple ¿Verdad? Y está ya nerviosa No te preocupes Y el mono Que se nos va a perder Al final Está súper chulo Aquí ya está súper chulo ¿Verdad? El parque de bolas Y luego aquí Tienen esto Que es súper chulo Que es para mirar Para maquillarse Para disfrazarse Para los más pequeños Tienen esto Que es de verdad Sí Para pequeños ¿Verdad? Tienen color Para colorear Para colorear Una cama elástica Y un parque de bolas ¿Verdad? 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 bueno pues como veis ya hemos salido del cumple la verdad es que se han pasado súper bien es que de verdad los amiguitos de Martín son un encanto y también cuidan muchísimo de Mía y juegan con ella así que las dos se le han pasado pipa y están reventadas estamos esperando a Jonathan que es a la de trabajar aquí refugiados porque está lloviendo y ya nos vamos para casa así que hoy el día nos ha cundido bastante que creéis cuchufletillas ¿qué tal te lo has pasado? bien estoy conocido ¡core caballo! sí, te has maquillado un montón sí porque ahora tengo maquillaje ahora tengo que limpiar la cara sí, luego te tienes que limpiar la cara porque te has pintado un montón sí, también me he pintado no 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 Gracias por ver el video.